Estas pruebas tienen 20 preguntas en cada sección, en lectura, lenguaje, matemáticas y ciencias. Son solamente 20 preguntas. Tienen dos horas para resolver la prueba y como es una prueba que hay que corregirlas y son muchísimas pruebas, ¿verdad? Se corrigen en forma automática. Así que ellos tienen que escoger la mejor respuesta. Lo que decía Francisco, o sea, no es que yo tengo que desarrollar aquí una tesis y una sustentación. No, es poder, dentro de una pregunta, poder escoger la respuesta adecuada. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.